Para adelante va calando los que están sentados Va calando los que están sentados para el baile Ay, carijitos de él De camino a la vida Vamos, concentro Vamos, concentro Los cuatro besitos Caminando ligero Los cuatro parados Me parecen antenas Vamos a ver Vamos a ver, y la galería Que se va a ver con un puente Con un chanrano, es un puente Y vamos, 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 vamos Vamos, concentro nos vamos, vengan Por abajo, por abajo, por abajo Por abajo, por abajo, por abajo Sí, sí, sí Solo, solo, solo Chilando, solo, chilando, solo Chilando, solo Chilando, solo Chilando, solo ¿Qué? Sí Se vuelve a hacer un mar. priseca más con cuidado. Eh, 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 eh. Y échale échale. La con la piso, la con la piso, la con la piso. La con la piso, la con la piso. La con la piso. Ey, ey. Y esa rueda, esa rueda. Va bajando los jamás. Ahí va. Quisiera va a bajar. La sin patazo, la sin patazo, la sin patazo. Va bajando. Esa, es la saga Alegra su bodybra Alegra, 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 alegra Alegra, alegra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Sí o no? Vamos a ver un poquito de merengue de esto que suena Los que no están sambañan Esto se llama Esto se llama Esto suena Vamos a ver Vamos a ver ¿Vas tú? 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 ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.